Hola, ¿algún consejo para blanquear el uniforme del cole? Yo uso una cucharada de Vanish blanco en cada lavado. Deja la ropa súper blanca, como si fuera nueva. Además, saca las manchas y elimina los virus y bacterias. Ingresá en el link y participá por productos Vanish por un año. Dale más vida a tu ropa con Vanish.